El Ministerio de Educación entregó la notificación oficial a la Academia Nacional de Seguridad Pública para que empiece a impartir la carrera de técnico en ciencias policiales. La nueva opción técnica será impartida por el Instituto de Educación Superior de la ANSP a partir del segundo ciclo de este año. Las autoridades esperan graduar a 100 agentes del nivel básico como técnicos en ciencias policiales. Parece un simple papel, ¿verdad? Parece bien sencillo tener esto en las manos, pero en realidad detrás de este documento primero está una visión, está una decisión también de asumir esa responsabilidad de plantearnos que la Academia se convierta en un instituto especializado a nivel superior. Las autoridades estiman poder ampliar los conocimientos policiales a través de la creación de licenciaturas, maestrías y doctorados en seguridad pública y ciencias policial. Actualmente, la PNC y la FAE son las instituciones más denunciadas ante la PDDH por cometer abusos en sus procedimientos. Porque ese perfil de policía no es que se lo ha inventado una administración, no es antojadizo, eso viene de la voluntad expresada en el principal pacto de nación que rige los destinos de este país, que son los acuerdos de paz. Desde ahí, o sea que esas características, ese perfil de policía le costó sangre a miles y vidas y destrucción y también que la destrucción es el presagio o es la fase previa a la construcción de una nueva sociedad que fue la tragedia de la guerra y luego se expresó en los acuerdos de paz. Por otra parte, la corporación policial enfrenta una problemática de descontento por su remuneración. Esta semana, el Ejecutivo presentó una propuesta de bono de 50 dólares mensuales que ha sido rechazada por algunos sectores organizados al interior de la PNC.